¿Qué onda? Soy Carla Lamara del Bueno, la Mal y el Feo y ya vamos a cumplir 4 años. El momento más gracioso con el Bueno, la Mal y el Feo. Tengo muchos, pero como no hay tiempo, les voy a decir de dos. Nos toca viajar mucho, ¿verdad? Viajamos de ciudad a ciudad y pues en ese lapso pues buscamos cómo divertirnos, cómo platicar, qué hacer, qué no hacer y pues una vez el pelón se quedó dormido en el aeropuerto. Estábamos viajando, creo que íbamos de Dallas a Houston y él se tomó una siesta y en eso aproveché, yo pues agarré mi pintalabio y le pinté la boquita. Y otra fue cuando estábamos bien cansados ya, pero yo venía bien alegre porque pues ya regresábamos a casa, aquí a Los Ángeles y estaba el pelón, venía cansado y venía el Feo y entonces le digo, Feito, graba conmigo un Snapchat y el Feo que no se fija, que como siempre anda bien distraído, eso sí, distraído como nadie, se enredó con su mochila y que se cae. La caída del año fue la caída del Feo. ¿Por qué no lo pensé ni dos veces para mudarme de Houston, de mi hogar, mi casa, a la ciudad de Los Ángeles para ser parte del bueno, la mal y el feo? Pues cómo lo voy a pensar, ¿a quién no le gusta el show número uno de todo el país? El bueno, la mal y el feo con tantas travesuras, enchufadas, la trampa, el Facebookazo, tantas cosas que se hacen este show que pues te diviertes y como digo, siempre lo digo, no siento que es un trabajo, siento que es una oportunidad de vida, he aprendido tanto este año, así que claro que quería ser parte de esta gran producción, de este gran equipo, por supuesto. ¡Suscríbete al canal!